¿Qué pasa chavales? Aquí más cuba M y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo del Beholder. Y bueno, continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Vamos a ver. A ver, que se cargue. Que tal vez se está dando poquito. Bueno. Bueno, por fin se ha cargado. Ahora tenemos que echar al señor Klaus Schimmer. Pero a ver, no, vale. Está solo. No, espérate. Me voy a esperar. A la Cruz Roja. Tengo a mi primo ingresado allí. Han hecho ese primer que va a la urgencia. Y han aprendido pipis. Gracias. Están mis padres allí y me estoy esperando para que se vayan. Digo, voy a hacer tiempo, ¿sabes? Me tomo un café. Se tienen mis padres. Me han aguantado mucho a mi padre en el hospital. Y cuando se vaya voy yo. Bueno, chicos, voy a esperar a que venga el tendero y ahora os llamo. Adiós. Bueno, chicos, por fin ha llegado. Voy a hablar con él. Bueno, nunca he tenido con él. Pero me acuerdo yo del Final Fantasy. Y así le voy a poder echar. Vamos allá a echarle. Tenemos 230 horas aún. Sí, había negociado, pero no sé qué tanto. Adentro. Imagínate ahora. Igual, a ver, me parece muy bien. En vez de dibujos o juegos, pero con personas de verdad. Ops, me ha visto. ¿Qué dicen que es el para gafas? Yo no estaba. ¿Tienes que pillan juegos? Yo no estaba ahí. ¿Tienes una 4K? ¿Qué estás haciendo aquí? Lo lamento, ya me digo. No, no, de inmediato. Es igual, pero yo, por ejemplo, en mi casa tengo una tele de mierda. Una Samsung así pequeña. Pero de las guapas, de las HD. ¿Todo con la gafa ya no en la tele da igual? No, pero yo no se baja. No, pero no. Me refiero que los muñecos, con esa tele, que no es como la de Kevin, que esa. 50 pulgada como yo yo. Y hay que peso. O sea, yo pensé que de la 3 a la 4 no voy a ver tan la diferencia. No joder, si me voy a ver tan la 4. Ya se nota bastante. Bueno, a ver lo que dice. De la gafa cada vez hay 4K. Vamos a ver a que espere. La gafa de esa pasta. El personaje se está bogeando. Venga, la saca fuego. Para otra gafa. Vale, sí, sí. Van todos así. Si algún día me compro... Venga, señora. Señor Chime. Vete de ahí, antes de que tu esposa venga. Que te quiero poner una manzanita bonita. La realidad virtual de verdad. Venga, me pone la manzanita. Entre comillas. No es con la calidad que tiene... Porque los celos hagan todo a gotas. Cuenta gotas. Si está todo hecho ya. El mercader ya se va. Pero tú tienes una realidad virtual de verdad. ¿Qué te has hecho gastarse en el pavo? ¿Tú tienes que comprarme a todos de la calidad? La calidad y... Claro, lo que hubo allí en el cambiador. O sea... No. Las palgas... Solo va a fumar. Chicos, ¿y esto qué puede costar con esto? Solo lo ordenado y ya te va a ir 3.000. ¿Sabes lo que pasa? Que como hay mucha gente que tiene mucha parte hoy en día. Que no es como antes que había 4 o 5 millones de años. Habéis una sociedad que tiene mucha parte. Pero con eso... Claro. Pero yo no puedo. Como en los juegos de aplicación... No puedo entrar. Empiezan a gastar dinero ahí. Vaya. Y ahora pasa ahí. Yo no, yo no me gasto. Entonces, ¿andesos son... ¿En terces? ¿Ya es que hay... Te voy a pillar haciendo cosas malas. Si vosotros bajáis el volumen un poco de la voz mejor. Yo no me voy a bajar eso. Yo soy un amigo que trabaja en alta... Y lleva años, uno de los mejores vendedores de España. Vaya, el lag, el lag, el lag. El lag, el lag, el lag. Emisión, todo de alta gama. Es decir, que un cable vale... Un millón de pesos. Claro, sí. Un cable. Un cable. Los cables son mucho más importantes de lo que echamos. Ay, el lag. Es como la de fruta de coche. Muchos futbolistas. Muchos futbolistas. Muchos futbolistas. Muchos futbolistas. Ahora va a venir juntos. Amar de Porto. Por favor. La corrija. Por favor. Vaya dentro y se ve que vino la puerta de la cama. Pasta con la coche. Pa, 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 pa. Nino, Nino. Nino, Nino, Nino. Se ve que vino la broma. Ayer pasa con la coche, por la broma. Pero yo no la vi. Yo no la vi. ¿Qué es la hermana? Yo vi al Miquel, eh. Ah bueno, entonces mira hoy ahora. ¡Balicía! ¡La hermana! ¿La hermana? ¿La hermana de ella? ¿La hermana? ¿Yo qué he dicho? De él. ¿Hermana de ella? De ella, vale, vale. Muy guapa, eh. ¿Para qué no se habla de español? No se puede decirlo en tiempo. Claro, es lo que hay. Pero bueno, sí, sí que es muy guapa, muy guapa. Yo la vi en fotos y dije, coño. Y además que se parecen, ¿sabes? ¿Quién ahí? Bien, claro, por lo que viene de lejos. El día del Miquel. El día del Miquel. Sí, el día del Miquel. Esto era una aquí. El otro, la persona mayor, no sé quién era. Diría... Diría el marido de ella, porque venía con el marido, me parece. ¿Ese viejo el marido? Que ahí se quedan haciendo el control, esperando a que llegue la señorita. Venía la hermana con el marido. ¿Qué hicimos el tío? O castigado. ¿Castigado? No sé, no soy el marido. Eso no está ni castigado. Mira que yo soy viejo, pero comparado conmigo, yo soy un chavalín, a comparación entre los negocios. Venía, me parece, con el marido. No sé, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero a mí, yo entendí que venía con el marido. A pasar aquí unos días. Qué cosa más rara. La madre de la mía quería hacer la ruta turística con autobús. No era el E2. Mira, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? A ver. Y hemos estado allí y hemos estado 100%, ¿sabes? Con todo pagado y todo perfil. Voy a llevar el recenado que vamos a ver Barcelona. Hola. El turístico de Barcelona, sí. Una cosa de turístico. La cosa que... La cosa que coge la tú. ¿Sabes? Esto es muy fuerte. Están en Badalona. En el hotel. ¿Badalona? Guay. Es que iban a fiches. Tendrán pasado esto. En Alemania. Sí. En Alemania. Bien. Vamos a verlo. Me ganan más a dos. Aparte, Miquel dijo que aquí no nos iba a faltar nada porque... Ahora falta el otro. O sea... No le falte de nada, obviamente, para subirme ahí. Dice, aquí va a ser lo mismo. Yo voy a encontrar con todos los medios que no le falte de nada, ¿no? Todo lo que uno pueda, ¿no? Claro. Vamos a ver. Directiva. Venga. Vamos a ver. Directiva. La actriz. Lo que va a ver es que esto va a quedar con gente. Yo tengo que ir al hospital y no te va a dar nada. Pero ya no he hecho que hay un 67. La verdad es que no apetece moverse mucho. La, 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 la. Aquí revisando la casa, yo voy revisando la casa y quiero decir que dentro de poco tendréis una serie nueva, seguramente, si queréis. No sé, aunque ahora mismo no tengo suscriptores, pero bueno. Me gustaría tener alguno, un sitio bueno. Niña, 14. En esta, no, en la dictadura católica, ¿no? 14. La catorce lo cortamos y deja en... No vale, vale. Parece que no veo te pegar a su vida, ¿eh? Mira. No hace caramba. No hace caramba, sabe, para arriba. yo te quiero a ti y lo vas de tu marido y te conoce maldita sea, ese me ha quejado yo no miento, ya me llamo ya me llamo inmediato, vale vale ya me voy ya me voy, ya me voy antes estabas ahí bueno antes estabas ahí vos estabas ahí pues bueno me vas a sentar allí no tengas miedo que nunca te le daño Mar nunca te le daño a ti porque eres mi amigo necesito un móvil estoy grabando un momento en cuanto termine esta misión bueno, en 10 minutos en 10 minutos necesito el móvil para saber si se ha mandado o no se ha mandado ya no han escrito dos meses mamá, no han escrito en cuanto termine esta misión chicos se va a acabar el vídeo pero cuando el señor queráis quedarse donde está exactamente todo el tiempo para la eternidad ya vamos a ver señor, ¿te vas o no? ¿cuchillo de pal o algo así? por fin por fin por fin se ha ido por fin se ha ido por fin puede cada caso cada caso de corte en aguas y en la mía arde últimamente polines la va a coja polines esto va muy lagueado está sonido por fuego a ver si ya vienen en septiembre en septiembre porque claro cuando dicen en septiembre digo hostia tanto tiempo hasta final de julio no acaba es que somos un equipo más un equipo más creo que no se ha equivocado con el cuadrante o algo no sé, a mí no lo entiendo sí que sé, es un equipo más creo como sean dos más los dos más no me cuelan porque nosotros éramos cinco yo hubiese sido siete yo hubiese sido seis y seis que se ha ido la huella yo creo a ver tiene que ir ya Bien, lo hemos conseguido. Le meta la cabeza que le hace falta a alguien. Llamamos al ministerio y se acabó. Yo creo que le va a salir a la cuenta. Y cada salida, aparte que el que está trabajando con él, ya tiene una seguridad o una salida. Cada vez tiene más faena. Sí, el que vino para mí. Ya me dijo el que viene. El ministerio del orden. Felicidades. La tarea ha sido todo un éxito. Por ayudar a atrapar a un criminal ha sido recompensado con 3.000 euros. Buen trabajo, camarada. La próxima tarea consiste en colocar estandartes propagandísticos en el que es difícil. Debemos reforzar el sentimiento de patriotismo entre los inquilinos. Se respira irranquilidad en la ciudad. Estate alerta, camarada Carl. Bueno, chicos, por aquí lo vamos a ir dejando. Y bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, tal, tal, tal. Y os quiero sacar a la chacha. Gracias, gente. Gracias.